El calor de Miami le dio la bienvenida a un espacio lleno de sabor, colores y diversión. El Museo del Helado, después de entrar al lugar de seguro, no resistirá estos apetitosos y dulces postres. Vamos a ver la pieza de La Voz de América. Localizado en Miami Beach, el concurrido y nuevo en Florida Museo del Helado, abre las puertas a una diversión distinta. Se trata de una experiencia en la que se promete, sin duda, saborear ricos helados y de distintos tipos. Aquí vas a encontrar no solo la experiencia que vas a ver entrando a una exhibición, pero también le gustamos activar los cinco sentidos de cada persona. No solo vas a ver cosas bellas, pero también te damos para que pruebe cosas deliciosas. Olive Preston es directora de operaciones del Museo del Helado. Nos mostró los cuatro niveles con los que cuenta este sitio, donde se puede apreciar la historia del apetitoso postre, además de representaciones artísticas como un techo con 2.500 paletas de helado o una selva de palmeras rosadas. En cada piso hay diversos aromas para que los visitantes sientan la diferencia entre las presentaciones de helados clásicos y mezclados. La mayoría de todos los cuartos, si hay un helado donde le damos a dar a las personas, no es solo helado. También puede ser unos candies. Este museo temático es itinerante y permanecerá en Miami hasta el próximo mes de enero. Ha deleitado a grandes y chicos en Los Ángeles, San Francisco y Nueva York. Su fundadora, Marielis Bang, se inspiró en la fantasía de la infancia para crear este lugar. Los visitantes se desprenden del mundo exterior cuando ingresan a este colorido espacio. Estaba súper emocionada por venir porque siempre me ha gustado todo lo que es así como experiential. Una de las atracciones principales es esta piscina de chispas de caramelo. Allí sin duda no hay excusa para no pasarla bien. José Pernalete, Voz de América, Miami. Bueno y con este museo de helado vamos a una pausa comercial en breve más aquí en CB24 Noticias. Ya venimos. ¡Gracias!